Déjenme comentarle que precisamente San Cristóbal y Turismo, bueno, tiene mucho que ver esta información porque la Cámara Nacional de Comercio, bueno, pues propone mayor capacitación para servidores de turismo. El vicepresidente de Turismo de la Cámara de Comercio de Tuxtla Gutiérrez declaró que tienen que trabajar en dos líneas estratégicas. La primera es trabajar en equipo y la segunda sensibilizar a la sociedad en casa para brindar mejor servicio a los turistas. Y desde la Cámara de Comercio nosotros hemos entendido que tenemos que trabajar en dos líneas estratégicas. La primera es ir trabajando en equipo, como lo hemos venido haciendo, para poder sensibilizar a la sociedad aquí en casa. Miren, todos los días estamos tirando miles y miles de botellas vacías, miles y miles de bolsas, y que el gobierno no lo va a hacer solo. Los medios de comunicación también hay una gran responsabilidad para ir sensibilizando a esta sociedad, a que demos el mejor rostro, hablemos muy bien de esta gran sociedad. Hizo mención sobre que la limpieza es un factor importante para la sociedad, haciendo hincapié en que la gente de tránsito del Estado parece que no existe en la capital, dando pésima imagen en la sociedad. Entonces, la limpieza es un factor importante en la que nosotros consideramos que es cultura y que nos sumamos a ella. Hace tres días tuvimos una reunión precisamente con el licenciado Samuel Toledo, y le deseamos ese planteamiento. Y el segundo planteamiento, al arreglar la casa, le decíamos, parece que no existe la gente de tránsito del Estado en esta ciudad. Los colectiveros que un día hace años mataron a un turista van a exceso totalmente de velocidad, se pasan los altos claxonazos, y no ha habido hasta ahorita poner la ley como debe ser. Eso se lo planteamos al licenciado Samuel Toledo. Eso da muy pésima imagen aquí en la sociedad. A su vez comentó que es importante promocionar Chiapas, pero que los turistas también deben irse contentos, haciendo un llamado a los tres niveles de gobierno e hincapié, para que se capacite al personal que atienden al turismo, considerando debe ser integrado un instituto de capacitación. La sensibilización, la capacitación de los prestadores de servicios, de nuestras camaristas, que son tan importantes en la limpieza, de nuestros bellboys, que reciben con una sonrisa en cada empresa, y desde ahí están haciendo nuestra empresa. Nuestra empresa nace cada día, sino hacer un diagnóstico situacional y realmente llevar un seguimiento en los seis años, para no solo dar cuentas alegres, sino la realidad de cómo estamos, qué queremos hacer, porque solo con calidad podemos ser competitivos.